¡Ah! ¡América! Quiero sentir la emoción de tu tierra Quisiera ser de tu cielo una estrella Y pasear bajo el sol de tu ilumbrecha canción Y para siempre conquistar tu corazón ¡Hello! ¡Hello! ¡América! ¡Hello! ¡América! Hoy quiero recordarte con cariño ¡Hello! ¡Hello! ¡América! ¡Hello! ¡América! Hoy quiero recordarte mi canción ¡Aaah! 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 ¡América! Primeros en transmisiones exclusivas en directo Primeros en producción 100% nacional Primeros en ofrecer cultura y diversión para toda la familia 31 años de compromiso con el Perú 31 años de tradición en producción nacional 31 años de presencia continua en los hogares de miles de familias Y a los 31 años entramos a la nueva época del satélite para el Perú y todo el mundo América Televisión cumple 31 años 31 años que nos hacen grandes